Comunista 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 ¿Qué haces? ¿Para que estabas suyando? Estás vocalizando ¡IVA! Mira Se vocaliza Tienes que enseñarte a tocar la guitarra Que se oiga bonito No, si no estaba picando aquí No, no no, no hagas picado tienes que poner los dedos mira es que no me explica bien tío no seas bruto mira aquí se le pone tiene la y luego bajas en medio y palito es si y luego ya subes al otro palito es de ya cuando bajas hasta abajo el último palito es si mira bueno pero yo he visto que le hacen aquí así como tienes que aplastar el dedo aquí a untar palito se aplasta el dedo y dejar de sacar las cuerdas abajo mira güero así mira es como si vas a cantar una canción güero mira pero quiero más a mis ojos pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te veron primero pero le faltan como dos cuerdas no? güero no seas bruto güero el que es músico toca hasta con dos cuerdas güero una cuerda toca el buen músico siempre toca con una cuerda hasta con dos cuerdas hasta con tres cuerdas güero y luego aquí le pegaban con silicón tío y amarraron esta cuerda está amarrada aquí? si güero se le pone silicón porque no se mueva la cuerda para que quede atrancada aquí en la tabla esta güero no seas bruto siempre cuando cantes ya después que primero vocalizas ya después que vocalizas empiezas a cantar la canción y llegaron la pinche guitarra es usted la guitarra tío? ahí estaba pero yo la compré su conveniente güero antes yo llevaba serenatas en aquellos años allá en el Michoacán llevaba serenatas esa es mi guitarra ya tengo buena puta guitarra güero esa está bien güero güero yo tocaba junto la guitarra nada más que se me olvidaba güero ya se me olvidaba luego aquí tío le tiró un chicle aquí le puso un chicle mira este chicle güero era de mi abuelito esta guitarra de mi abuelito no creo ti sí güero entonces mi abuelito cuando cantaba cuando antes de cantar comía el chicle para que se la abojara la saliva seguí güero y entonces ya cuando mi abuelito ya agarraba saliva para cantar y ya cuando iba a cantar pegaba el chicle aquí lo usaba como 5 veces chicle en aquel entonces eran chicles de los buenos no este está bien tío para venderla porque como es vieja te van a encargar déjate los viejos pendejos es para que uno enseñe más esa se la quiero te la quiero dejar a ti güero para que tengas a tocar la guitarra bien a mí no me casi casi no me gusta mira güero uno cuando tiene problemas en la vida güero y sabe tocar la pinche guitarra se te olvidan todos los pinches problemas porque se te meten las canciones en tu cabeza y se te olvidan todos los problemas que traes güero y vas a encontrarse enamorado güero se te llega el sentimiento bonito y no hombre güero canta re bonito uno pero pero de aquí es donde de aquí si le sé tío nomás se hace así pero aquí es donde no le entiendes mira ay mira güero siempre se le ponen los dedos los dedos siempre van aquí en el medio de los palitos estos palitos mira cuando bajas el dedo es media letra güero y cuando pachuras el dedo los dedos aquí en los pinches en los hilitos estos ya le bajas aquí y va a sonar la música bonita güero y ya cuando metes la mano hasta acá hasta los palitos acá abajo se ve más agudo más para acá más para abajo se ve más agudo aquí hay que echarle fibra tío aquí en el tío hay que echarle fibra güero esta guitarra está re vieja güero si a veces que echarle como fibra pero se me vaya se me vaya a enchoacar la guitarra y la cuido porque esa me la dio mi abuelito en aquellos años esta es guitarra de puro pino de las antigüitas pues se la cuido y por eso ha durado güero porque esta guitarra güero es de puro pino de Michoacán pero si no es que si se escucha bien tío pero a ver quiero ver como le toca a usted mira güero no seas bruto güero siempre nomás agarra esa anzina mira pero quiero pero quiero pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te veron primero te fijaste como se canta como se me entona la voz bonito ahora mira güero con esta guitarra se me entona la voz bonito güero ya güero me dan hasta le grabaron una canción a mi güero vamos a grabar una canción contigo güero y vas a ver que vamos a pegar güero que es tío si güero ahí lo meto en el en el no en el chat y luego en la radio no güero mira después vamos a tener entrevistas güero en la radio tío del gallo pues anda en el gallo grabamos un disco contigo y güero va a pegar güero mira podemos dar corridos grabamos románticas güero de los boques de los boques güero y hombre vamos a vamos a era además le pedimos música le pedimos canciones al boque le pedimos canciones al boque y las buenas canciones güero y vamos hasta rebasarlo también porque vamos a ser un dueto tú y yo güero y vamos a tener un chingo de gente que lo va a poner güero pero yo primero quiero enseñarme tío quiero enseñarme aquí yo te enseño mira güero yo te puedo enseñar a ti güero pero debes tenerme calma güero te voy a poner una levita te pongo todas las notas de la guitarra y vas practicando y al rato güero te vas a hacer un músico vas a tocar la guitarra el saxofón vas a tocar el piano vas a tocar todos los instrumentos pues debes tener mucha calma güero no seas bonito güero también tú pues usted sí sabe tío el piano y todo eso ya se me olvidó güero ya tantos años güero no tocaba el piano también yo nomás veo un video tío y ahí le agarro no yo te enseño yo te enseño güero yo te enseño más tenme calma mira antes compramos todos los aparatos y te voy a enseñar pero no la guitarra luego compramos el piano luego compramos el saxofón el saxofón güero se toca bonito saxofón ¿qué es eso? el de ese saxofón como un fierro que tiene tiene la bocina para arriba una bocina oh sí el saxofón que es el puro fierro grande no ángale ese güero ese güero el saxofón hombre ese re bonito el saxofón sí güero es como ese que tiene como la trompa para arriba se lo marran aquí ahí tiene la trompa para arriba ese es el saxofón sí una vez güero me acuerdo que estaba un chiquillo el tío estaba tocando la turba ese saxofón no se le metió un pájaro adentro se le metió se le metió un pájaro se le metió un pájaro ya se andaba abogando ellos quieren el buchi para dentro para abajo para dentro para abajo el buchi pues ya se le metió el pinche pájaro y se atoró adentro y ya se estaba abogando se estaba abogando se metió nunca me dieron ganas de tocar saxofón me dio miedo saber ya se estaba abogando sí güero vamos pues güero vamos pues güero vamos pues güero vamos pues güero vamos a echarle una coquita vamos a echarle una coquita güero una coquita ganamos un descanso y le seguimos la música te voy a enseñar las notas güero para que aprendas bonito te voy a enseñar todo lo que yo hago de música para que tú le sigas güero nada pues si quiere un ratito sí güero y le sigas güero